El diablo es la mirada como un lambo riding Todo esto era nada, me estaba acordando ayer Ella se me pone brava por las galas, por las girls Estoy llevando una vida complicada, ya lo sé El diablo es la mirada como un lambo riding Todo esto era nada, me estaba acordando ayer Ella se me pone brava por las galas, por las girls Estoy llevando una vida complicada, ya lo sé Hola, working on it, vamos a pegarnos como como mami Estamos en it, 4-0, 3 más, dale che, vamos a hacerlo Tengo tantos clics afuera dándole Que no se me fue la moto, la presté Tengo que planear unos golpes, vamos a ver, ¿por qué? Lo hago después Hay clavos en las manos y en los pies Pero casi no me duelen los porqueres, báilame Y soy mi compa del mambo que hoy está más puro Y gen, nena, vamos a comprobarlo como un lambo riding hell Hay clavos en las manos y en los pies Estamos tristes con estilo, lo porqueres, báilame Dice mi compa del mambo que hoy se pone Por si creen, nena, vamos, estamos 20, metelamos riding hell Yojata, malioco, para caída, nada Pardoteo con poca saliva, nada Vida Yojata, malioco, para caída, nada Pardoteo con poca saliva, nada Vida 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 Yeah Como un Lambo Riding Hell Ante todo esto era nada Me estaba acordando ayer Ella se me pone brava Por la cara, por la que El rato y llevando una vida Complicada, ya lo sé El diablo en la mirada Como un Lambo Riding Hell Ante todo esto era nada Me estaba acordando ayer Ella se me pone brava Por la cara, por la que El rato y llevando una vida Complicada, ya lo sé Yeah Como un Lambo Riding Hell Ante todo esto era nada Me estaba acordando ayer Ella se me pone brava Por la cara, por la que El rato y llevando una vida Complicada, ya lo sé El diablo en la mirada Como un Lambo Riding Hell Ante todo esto era nada Me estaba acordando ayer Ella se me pone brava Por la cara, por la que Me estoy llevando una vida Complicada, ya lo sé Ya No 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 ¡Gracias!